Estoy bien contenta Johnny porque el recibimiento de la gente ha sido tremenda Y gracias a todo su apoyo, todo lo que ustedes nos dan al estar con nosotros A estos artistas que vienen al show y se ponen todos así como tímidos Como que ellos no quiebran un plato Pero los han de ver fuera de cámara ¿Sabes qué? Debemos de grabarlos cuando andan platicando así Juanito Para cuando lo pongamos en el programa No, miren, fíjense, es lo que pasó detrás de cámara Cuando llegó Juan Villarreal y los cachorros, ¿te parece? Pero con un plato de cabritos, eso sí Ah, eso sería mejor, ¿verdad? Yes, yes, no, no, hoy comimos cabrito aquí en McAllen Aquí lo comemos en Corpo, no hay cabritos No Pero bueno, cuando venimos para acá cada miércoles a grabar un cabrito Porque soy de Benavides, Texas Pero también queríamos decirle de grupos que van a venir próximamente Tenemos un grupito que anda pegando tremendamente Son los Ramoncitos de los Ramones de Nuevo León Y también viene mi compadre Los Invasores de Nuevo León, ¿verdad? Así es ¿Y quién más? Miren muchos artistas, Johnny Y también les queremos agradecer por el gran recibimiento que le dieron Al potrillo de San Juan Que nos han comentado Ya lo ocuparon Nos han comentado que les encantó mucho su voz, su estilo, su persona Así es que muchísimas gracias también a Anselmo Rodríguez Quien es el papá de él y a Lupita Y bueno, estamos bien contentos de que ustedes estén con nosotros semana con semana Y los invitamos a que estén con nosotros en Ustream también Que es bien importante para que se ganen premios A la otra les vamos a preguntar ¿Quién vino y quién cantó el bastón quebrado? Ah, ¿verdad? Ah, aquí en el show para que nos sigan viendo ¿Se van a ganar un carro? Ay, ¿a cuál carro? Pues oye, no dices que se van a ganar, ¿verdad? No, pues no se vale Va a ser sorpresa Mira, ya está el teléfono en frío El bastón quebrado, seguro que sí Era el exitazo Sí Ahora vamos a ir con nuestro gran éxito del señor Juan Villarreal y los cachorros ¿Se llama? El literato El literato You got it Take a row Eso A zapatear la copa Eso, échale bonito You got it Take it away Vámonos Yo no conozco de leyes Pero soy del literato Eso lo aprendí del cuervo Cuando llenaba un formato Y le reclamaba al oro Que le cumpliera el contrato Me quite la vaca al suizo Ya le acabé su negocio Lo mandé para su tierra No lo quise como socio Porque la vaquilla es mía Trae fierro del toro Juntándose las borregas Escucha la valería Si no acaba la vez sana Dejenlo pa'l otro día Si lo que nos sobra es tiempo Para gozar esta vida No todo el amor entreguen Tampoco todo el dinero Existe una frase hermosa Chiquita como te quiero Que va pastoreando el gallo Mételo hasta el gallinero Y no bloque aunque no estire, primo Juntándose las borregas Escucha la valería Si no acaba la vez sana Dejenlo pa'l otro día Si lo que nos sobra es tiempo Para gozar esta vida No todo el amor entreguen Tampoco todo el dinero Existe una frase hermosa Chiquita como te quiero Que va pastoreando el gallo Mételo hasta el gallinero Mételo hasta el gallinero Fíjate nada más Bueno una vez más a toda la raza De toda la república mexicana Que ahora nos ven por DirecTV en Azteca, México A todos ustedes pasen la palabra Vamos a estar cada semana Cada fin de semana con ustedes Desde Hermes Music De aquí de McAllen, Texas ¿Verdad? Claro porque amamos la música Y bueno Johnny También quiero darle un saludo muy especial A toda la gente de Monterrey Muy en especial para Manuel González Que nos está viendo en estos momentos Un saludito A Ralph allá en Seattle Un saludo también a él A Aurora Blanco Javier y Alejandra Que nos visitan también Y bueno Johnny Como cada programa Les doy un pensamiento mío Esta vez les voy a decir Que Diosito me los bendiga Y que acuérdense Que cuando uno está bien Ahogado en problemas Es porque los está preparando Diosito Para una bendición muy grande Así que no pierdan la fe Al contrario Denle gracias a Dios Por esa persona Que los está haciendo ser fuertes Y poder triunfar Y seguir adelante Y recibir las bendiciones Con corazón abierto Wow That's very good Y un saludo a todos los veteranos También verdad Acaba de pasar su día A todos los que han servido A los que están sirviendo Hombres y mujeres En las Fuerzas Armadas De los Estados Unidos Los queremos mucho Porque en el show de Johnny Nora Canales Aquí en Hermes Music Si se vale rezar Si nosotros Le rendimos homenaje A nuestra bandera Y no ha habido todavía En toda la historia Dice el doctor Héctor Pérez García De la American GI Forum Que ha habido un mexicano Un México americano Que haga corrido En las guerras De los Estados Unidos Todo el tiempo Adelante Yes sir Todos los veteranos Nos vamos a despedir Con esta Pero antes Tenemos que decir esto Juanito Que cuando Dios Está con uno Nadie, nadie, nadie Puede contra uno You got it Take it away Quiero que vuelvas Aquí está Juan Villarreal Take it away Eso ¡Papá! ¿Qué voy a hacer Si mi corazón suspira Lejos de ti Para mí es desesperarte Me voy por ti Ya mis ojos quieren verte Hoy me decido Y sé que voy a encontrarte Muy largo el tiempo Pero nunca se olvidaron Los corazones Que vivieron separados Dile a tu amante Que vas a anular el libro Que se escribió En un momento equivocado Donde volaste Jumento de amor hermosa Donde gorjeaban Los más lindos ruiseñores Quiero que vuelvas A mirar la nieve pura Que se derrita Que rieguen viejos amores Quiero que vengas Quiero que vengas Quiero que vengas Quiero que vuelvas